muy buenas a todos soy miguel bienvenidos una vez más a otro vídeo para mi canal bien hoy es un día muy muy lindo es un día soleado es un día de alegría hoy es un día en el cual vamos a tocar algo que ya tenía un tiempo que no hablábamos en la canalidad de actualizaciones para el mismo era ahora los nuevos o en este caso series nuevas que vamos a comenzar y quiero ir informando para que estén atentos a los días horarios y todo lo que vamos a ir trayendo al canal como proyectos nuevos en primera instancia bueno vamos a ver lo que son temas de series nuevas los nuevos horarios para hacer es que van a continuar algunas recomendaciones y medios de comunicación que tenemos para que para estar en contacto para acordarlo siempre series que terminan antes que todo bueno como lo saben el victoria 2 con francia termina terminó a inicios de febrero junto con otro grupo de seres cortamos sirviendo muchas gracias a todos por la permanencia muchas gracias por el apoyo que le dieron esa serie pero me vi en cierta necesidad de cancelar la de cerrarla también está el europa 3 4 con polonia que llegó a su final obtuvimos nuestros tres logros propuestos los usuarios salados un rey para todos y podán can into space muy muy interesante con la polonia revolucionaria al final del juego lo logramos conseguir y bien que otra serie terminó serió en españa después de ya varios problemas con el safe lo expliqué en el último episodio llegamos el juego el save estaba en el parche 1.16 entonces ya estamos dos parches adelante de hecho va a ser el parche estamos tres parches adelante de hecho inclusive va a ser el parche 1.20 o ya estaba dando muy pero muchos problemas al continuarlo al volver a los saves anteriores al cambiar la versión de steam entonces está dando mucho problema conseguimos bastante conseguimos la unión personal con rusia la unión personal con hungría estábamos comiéndonos inglaterra y francia así que y no íbamos a parar pero bueno hubiera estado interesante poder continuar un poquito más pero bueno ahí dimos por finalizar la serie más que todo por problemas técnicos ahora masters world con argentina ayer episodio 30 ayer episodio final les voy a pedir que me presten un segundito que fueron una cosa impresionante impresionante el fin el desenlace que tuvimos acerca de estas cuestiones como reencarnamos como dejamos al país un estatus de guerra un estatus de semi estabilidad económica crecimiento constante deflación y que creo que fueron grandes grandes resultados para la república de argentina mejora el país en poco tiempo que tuvimos para poder jugar con él pero muchas gracias a todos a toda la gente de argentina que llegó al canal por esta serie muchas gracias por estar aquí pero que podamos seguir aquí y ahorita vamos a anunciar las series que se vienen ahora sí series que continúan sólo vamos a continuar con una de las actuales europa news 4 con prusia la campaña rumbo a alemania esta campaña va a continuar y la vamos a mover de horario vamos a agregar un episodio más a la semana va a ser tres episodios a la semana lunes miércoles y viernes a las 2 de la tarde horario de méxico repito lunes miércoles y viernes 2 de la tarde horario de méxico esta serie tengo que decirlo de antemano ya está terminada ya los episodios finales ya están siendo grabados pero vamos a seguir con ella para que vean va a pasar unas cosas impresionantes o sea lo que se viene la guerra religiosa y más adelante vienen cosas que les van a encantar saben que no saben que va muy a saco va a guerras 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 les va a encantar lo que va a pasar en esta serie va a tener un trasfondo impresionante series se comienzan lo que estamos aquí esperando que vamos a ver en el canal de antemano informó esta semana esta semana que va a empezar que la última semana de el mes de febrero no haber vídeos en el canal a partir de mañana lunes no haber vídeos en el canal vamos a estar cerraditos una semana y después lunes 27 de febrero volvemos con prusia el lunes y esto presión arquitecto buenos aires vamos a traer presión un juego de simulación de construcción de prisiones de cárceles que está muy muy interesante y vamos a poderlo desarrollar aquí en el canal porque buenos aires bueno en honor a la serie que termina a la serie de argentina en el masters ahora ya no vamos a enfocarnos en la administración del país completo sino que vamos a ser como que cristina después de su retiro fue nombrada por el nuevo presidente como la administradora de una presión la administradora constructora de una presión que vamos a ver los miércoles y los sábados a partir del primero de marzo miércoles primero de marzo a las 16 horas a las 4 de la tarde horario de méxico eso es lo primero segundo tenemos rouge state un juego basado en análisis geopolítico análisis social construcción que ya algunos podrán conocer otros no probamos trayendo aquí al canal a partir del jueves 2 de marzo va a ser dos episodios a la semana igualmente jueves y domingo a partir del 2 de marzo a las 16 horas bien que más algo que yo sé lo he retrasado dije que en diciembre dije que en enero dije que en febrero pero ya es hora es momento de gobernar es momento de poner orden en el país es hora de transformar y de mover a méxico masters of the world con la república mexicana a partir del sábado 4 de marzo al mediodía el sábado 4 de marzo al mediodía comenzaremos masters of the world con méxico encarnando a enrique peña nieto el presidente actual de los eeuu mexicanos serie semanal master of the world lo saben son dos series semanales que sé que todos los sábados al mediodía va a tener episodio de méxico y algo importante que fue y tratamos durante el transcurso de la serie de argentina la encuesta para nueva serie el nuevo país que vamos a encabezar las encuestas fueron contundentes fueron arrolladoras al cierre de esta edición tenemos reino unido en quinto lugar turquía en cuarto grecia muy pegado de italia que esté en segundo tercero muy pegados grecia al inicio está muy lenta no quería avanzar de repente dio un brinco y estaba empaljándose la italia cinco votos aproximadamente diferencia entre estos dos países pero ganador indiscutible alemania por 10 votos arriba de italia entonces siguiente serie masters of the world con alemania con la república federal de alemania domingo 5 de marzo al mediodía todos los domingos al mediodía tendremos alemania ángela merkel en unión europea en el canal también un proyecto que estamos en desarrollo cruzado kings 2 monks and mystics se enfocan más en órdenes monásticas en rituales en sectas así que va a estar muy interesante jugarlo también como aún no hay fecha de confirmación del dc no puedo ser una fecha del cual va a haber serie pero va a haber serie tiene ya un espacio reservado con ser kings 2 como sabe también europa en sales 4 va a tener un nuevo dc dc que vamos a traer el canal por sus amigos de paradox ha sido muy muy amables nos van a proporcionar una copia del dc así que vamos a poderlo traer y vamos a realizar un nuevo airman con el europa en sales 4 con incluso a kings no tanto ya que los iron mandan un poquito más de problemas pero vamos a ir probando primero monks and mystics cuando salga y después el nuevo dlc del europa en sales 4 que aún nombre no está confirmado ni fecha pero bien cuál va a ser el calendario del canal a partir del lunes 27 de febrero ya organizado recuerdo esta semana no hay vídeos los lunes únicamente a las dos de la tarde prusia los martes los tendremos libres de momento el miércoles vamos con dos series a las dos de la tarde prusia a las cuatro prisión arquitect después el jueves a las cuatro de la tarde rouge state el viernes a las dos de la tarde europa en sales 4 con prusia y a las cuatro de la tarde prisión arquitect los sábados mediodía masters of the world con méxico y a las cuatro de la tarde para relajarnos rouge state y el domingo al mediodía alemania ese va a ser el valor del canal recuerdo recomendaciones de canales amigos canales hermanos que recomiendo siempre este canal de ocelot state y este canal de chichis son dos diversas los cuales yo tengo bastante aprecio son mis favoritos entonces los vengo como siempre canal de paradoxo actualmente se desarrolla un mp de los desarrolladores para mostrar el nuevo dlc pueden ir a ver este canal de alex está canal de luz de tani karim está de vuelta está el canal de aquiles está el canal de sebastián líderes y de que la gripe no puedo con ello no puedo con ello medios de comunicación que tenemos los recuerdos tenemos en la cuenta steam el twitter y hangouts para poder hablar miguel estrata y puedes buscarme ahí y podemos estar en contacto siempre en steam procuro contestar twitter casi siempre contesto este y hangouts también con esto pero me tarde un poquito más me tarde un poquito más pero ahí estamos todos siempre para cualquier recomendación sugerencia puedas ir y finalmente muchas gracias por llegar hasta el final de vídeo sin antes despedirme antes de despedirme mejor dicho recuerdo este semana no ver vídeos no verán activen el canal y tengo una propuesta para ustedes qué es esta propuesta argentina ha terminado pero quisiera saber si ustedes les gustaría que hubiera un vídeo de mejores momentos por llamarlo de alguna manera de argentina que podamos seleccionar fracciones de los vídeos de argentina que tuvimos y traerlos a manera de mejores momentos si esto a ustedes les gustaría bueno pueden comentarlo y también pueden enviarme un correo a miguel estrata y arroba gmail punto com no es complicado con el episodio que ustedes me recomiendan y el minuto y segundo que quieren que estén en esos mejores momentos si no quieres que algo que te gustó la serie aparezca en mejores momentos pues le puedes mandar un correo miguel estrata y arroba gmail punto com le pones asunto eeeh argentina y le pones en la descripción episodio tal episodio 15 por decir si minuto 5 42 al 5 555 mi fracción pueden enviar sólo uno pueden enviar varios varios fragmentos si quieren que se haga ese vídeo si no veo que no realmente no les interesa que hay un vídeo así pues no eso depende de ustedes como siempre ustedes son los que terminan moviendo este canal muchas gracias a todos ya estamos llegando a 315 suscriptores al momento de finalizar esta misión no me queda mucho más que decir gracias a todos por su presencia por su apoyo por sus comentarios por estar ahí siempre esto va a cumplir 10 meses ya estamos cerca de los 10 meses ya del canal nueve meses perdón de hecho en febrero febrero 24 nueve meses cumplimos esta semana y ahora muchas gracias a todos por estar aquí y por permanecer y por ser activos y por demostrar que podemos crear una comunidad íntegra una comunidad limpia una no tóxica por mi parte es todo muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí nos vemos hasta la próxima adiós